El amor es la única necesidad que tiene el ser humano, amar y ser el mismo. La sexualidad no es el amor. El amor dice, no soy yo quien te amo, sino que es el amor el que está aquí. Es mi escénica y no puedo menos que amar. Eso surge libremente cuando estás despierto y se han caído tus programaciones. Cuando comprendes que eres felicidad, no tienes que hacer nada. Solo deja caer las ilusiones. El apego se fomenta porque tú te haces la ilusión. Porque así te lo han predicado y lo has leído en mucha literatura barata. De que tienes que conseguir la felicidad buscándola afuera. Y esto hace que desees agarrarte a las personas que crees que te producen felicidad, con miedo a perderlas. Pero como esto no es así, en cuanto te fallan o crees que te fallan, viene la infelicidad, la desilusión y la angustia. La aprobación, el éxito, la alabanza, la valoración, son las drogas con las que nos ha hecho drogadictos la sociedad. Al no tener siempre esto, el sufrimiento es terrible. Lo importante es desengancharse, despertando, para ver que todo ha sido una ilusión. La única solución es dejar la droga, pero tendrás los síntomas de la abstinencia. ¿Cómo pasarte sin el aplauso y la aceptación? Es un proceso de sustracción, de desprenderte de esas mentiras. Arrancar esto es como arrancarte de las garras de la sociedad. Habías llegado a un estado grave de incapacidad de amar, porque era imposible ver a las personas tal como son. Si quieres volver a amar de nuevo, tendrás que aprender a ver a las personas y a las cosas tal como son, empezando por ti. Para amar a las personas hay que abandonar la necesidad de ellas y de su aprobación. Te basta con tu aceptación. Ver claramente la verdad sin engaños. Alimentarse con cosas espirituales, compañía alegre, camaradería sin apegos y practicando tu sensibilidad con música, buena lectura, naturaleza. Poco a poco, ese corazón que era un desierto lleno de sed insaciable, se convertirá en un campo inmenso produciendo flores de amor por todas partes, mientras suena en ti una hermosa melodía. Has encontrado la vida. Piensa en los pasajes del Evangelio, en que Jesús, después de despedir a la gente, se queda allí solo. Qué hermoso es ese amor. Sólo el que sabe independizarse de las personas sabrá amarlas como son. Es una independencia emocional, fuera de todo apego y toda recriminación, lo que hace que el amor sea fuerte y clarividente. La soledad es necesaria para comprenderte fuera de toda programación. Sólo la luz de la conciencia es capaz de expulsar todas esas ilusiones y pesadillas en las que estamos viviendo y con ellas expulsar también todos los rencores, todas las necesidades, todos los apegos. ¿Cómo empezar? Llamando las cosas por su nombre. Llamar deseos a los deseos y exigencias a las exigencias y no disfrazarlas con otros nombres. El día que entres de pleno en tu realidad, el día que ya no te resistas a ver las cosas como son, se te irán deshaciendo tus ceguedades. Puede que aún sigas teniendo deseos y apegos, pero ya no te engañarás. Alimentándote bien con placeres naturales, disfrutando la naturaleza, ejercitando los placeres del tacto, del oído, de la vista, del olfato. Hay un mundo por descubrir desde nuestros sentidos atrofiados. Te darás cuenta de que no hace falta otra cosa que ser mucho más feliz de lo que consigues ahora. Sentirte libre, autónomo, seguro de ti a pesar de conocerte con todas las limitaciones, o quizá por ello, porque has aceptado el ser sin límites que eres, pero con todas las formas mediocres en las que te desenvuelves. Solo el conectar con la realidad te hará fuerte y no necesitarás apoyo ni apegos. Dile a tus amigos. No pongas tu felicidad en mí, porque yo puedo morirme o decepcionarte. Pon tu felicidad en la vida y te darás cuenta de que cuando te quedas libre es cuando eres capaz de amar. El amar es una necesidad, pero no es el ser querido ni el deseo. El vacío que llevamos dentro hace que tengamos miedo a perder a las personas que amamos. Pero ese vacío se llena solo con la realidad. Y cuando estás en la realidad ya no echas de menos nada ni a nadie. Te verás libre y lleno de felicidad, como la sabes. ¡Gracias! ¡Gracias!